vamos a ver me ha craseado pasa mucho esto bueno, no te preocupes, te vuelvo a invitar no te preocupes, Salón Sopor barra baja ¿qué has hecho? cuando el Isaac va tan bien que crasea, cuando hago algo y me salgo del juego, crasea ah, vale, que ha craseado el Isaac no pasa nada no pasa nada, lo pago yo te voy a invitar otra vez bueno, queridos espectadores, ¿cómo te invito? ¿cómo era? no sé has sido tú el que me ha invitado bueno, vale, vale vale, vale, vale chicos, estamos bien, no os preocupéis ahora le invito, estoy invitándole en estos momentos le estoy invitando no me llega nada a hacer a punto, eh ya puntito está, ahí ahí está ahora sí, ¿no? espera, espera, espera está llegada la invitación ya, ya, ya me está sí, sí espera, y esto es como una especie de llamada que tengo que cancelar un segundo bueno bueno, bueno, bueno un segundo, un segundo a ver un segundo un segundo que no me deja salir del juego a ver bienvenidos bienvenidos pero es Star no, no, mejor ahora vale tú no le des ahora muchas cosas, eh le das cuando yo te diga bueno, mis queridos panas queridos queridísimos panas estamos espera, espera ¿a qué espero? ya estoy estamos estamos a los ojos hola dale, dale tú empieza ah, vale empezamos vamos a empezar y ahora ahora explicamos cosas Isaac hola yo te escucho cerre ahí está vale ahora se supone que le doy eres Luigi se te corta cerre que se me corta hola cerre dime 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 a los opos de vez en cuando se te corta pero ¿me oyes? o no me oyes espera, espera espera, espera vamos a pasar ¿qué pasa? no cojas ese cofre no cojas no cojas el cofre no lo cojas si yo te te oigo te oigo un poco me cago en ti un turbio pero bueno te ah, ah he muerto pero Alonso ahí estoy ¿me oyes? Alonso hola ¿qué haces? ay madre mía que amor y si espera, espera Alonso que yo floto Alonso, Alonso y si me oyes por el directo o sea me muteas la llamada muteas la llamada de Discord y me oyes por el directo ¿qué? que me escuches por el directo ¿qué pasa? que me escuches me cago en ti mil veces por el teatro espera, bueno a ver te voy a hablar por aquí que me escuches yo te informo de que se te corta bastante pero bastante cierra cierra cosas ¿no puedo cerrar nada más? espérate que me escuches por el directo no, no, no ¿ahora? ¿ahora? ¿Alonso? bueno ¿Alonso por? vale espérate, espérate tú te llamo otra vez ¿ahora? ahora sí te escucho bien ahora sí porque es que creo que te estaba hablando o sea te estaba intentando hablar por el ¿cómo se llama? por el Steam ¿me escuchas? buena esa ¿me escuchas o no? sí ha tenido un pequeño corte pero nada ¿ahora bien? ¿bien? ¿hola? vamos a ver cerré ¿qué? ya jugamos ¿no? pero me estás oyendo que sí sí que te escucho cerré pues dime que pero a veces se te corta yo te escucho pero se te corta a veces vale intenta poner el juego en ventana no puedo no lo capturas no 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 lo capturaría que no te pinches hostia hostia me cago en ti que le tires a los enemigos coge las monedas ¿puedes coger las monedas? vale vale ¿pero me oyes o no me oyes? no puedes coger las monedas vaya mierda sí te no no puedo no puedo pero yo solo soy un simple acompañante a ver en el directo se me oye bien vete al directo ¿voy a tu directo? claro sí en el directo se te escucha bien ¿entonces? mira voy a cerrar tu directo sí por si a lo mejor eso me está dando lag preparar mi directo voy a cerrar más cosas yo que sé que puedo cerrar nada ya no puedo cerrar nada pero bueno yo yo te escucho bien yo te escucho bien yo te escucho bien yo te escucho a ti bien y ahora te estoy escuchando perfectamente porque tío es que quieres tener muchas cosas abiertas y no puede ser Alonso por barra baja ay yo te oigo bien sí será por eso yo te oigo bien vale vámonos sí ahora yo te oigo bien que no te dejo los pinchos pero aquí estoy que no te dejo los pinchos Alonso por si ves pinchos pinchan que los pinchos pinchan los pinchos pinchan ah no lo sabía a ver tú jugas a la Isaac alguna vez no CR que no lo tengo ah si ya sé que a ver hoy han pasado muchas cosas chicos nuestros queridos queridos amigos hoy han pasado muchas cosas sí muchas a ver que haces CR oriéntate muchacho entonces esto es estamos aquí antes de entrar en el boss esto es el remote play del steam sí Alonso por no tiene el juego y yo con mi juego él puede jugar porque está usando mi teclado del ordenador si él le da ahora al windows D igual baja todo y se va a tomar por culo o sea no lo sé no lo sé lo comprobamos no porque crashearía el juego seguramente venga va entonces poquito primer boss primer boss primer boss primer boss de Alonso por no te acerques no te acerques tú siempre mantente lejos del boss siempre siempre vale 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 entonces hoy iba a haber fax podcast pero nuestros queridos colaboradores pues están durmiendo o algo entonces no 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 uy uy que casi me da entonces no están vale pero bueno no pasa nada sí 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 hemos dicho pero no pasa nada me cago en todo Alonso por me muero 404 eh eh ahora soy ahora soy más guapo mira muy bien he muerto ha muerto muy bien eh me cago en ti puedo aparecer no aparezco CR ahí está ojo con traje con traje bueno entonces bueno vale que han pasado entonces que han pasado varias cosas en el día de hoy hemos dicho bueno pues no podemos hacer el fax podcast no sé qué qué mal oye yo puedo pasar por encima de los pinchos sí pero o sea puedes pasar por encima de todo pero vamos no te la jodes mucho uff no sé no sé si me meto yo entras tú también creo que tú no puedes meterte creo que tú no puedes pasar a ver tú creo que he pillado una moneda creo que no puedes coger dinero diría que no ataca ataca venga vale a ver entonces hemos conocido a un chaval grande sí un máquina ¿cómo se llama? no lo sé algo así luego lo viro que estaba jugando al Isaac ¿no? estaba jugando al Isaac tan tranquilamente de chill sí sí tan tranquilamente tan de pana muy agradable entonces le he dicho yo a Alonso pues no sé por qué le he dicho oye ¿y si jugamos los dos al Isaac una vez? y de repente estaría bien y de repente ¿qué pero qué? nada 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 que iba a apagar los los fuegos tenía gana apagalos apagalos pero yo no puedo se aleja de mí el corazón no y de mí también si quieres apagarlo pero no puedo coger lo que hay en ellos pues están no te acerques mucho que no te acerques sal sal de ahí sal de ahí sal de ahí gilí eres malísimo es que a mí me gusta jugar en el modo hardcore ya sabes cierra medio corazón de morir esos corazones me los quitas a mí ¿sabes? cuando tú apareces de nuevo bueno mira eres un limón tío cuando apareces de nuevo y tal todo era por la skin claro por la skin siempre te puedes cambiar de skin si le das al start puedes volver a irte y entrar ¿ves? puedes cambiar de skin varias veces ah bueno vale ahora yo ¿Puedo pillar esta moneda? ah no que no puedes pillar cosas coco entonces a ver dispara dispara pero tú los fuegos y eso rompe los cabrón vaya ayuda que increíble ayuda hombre ya estoy de acompañante no 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 soy el carry ni nada o sea eres el carry tío carryleame bueno ya han vuelto no me he muerto eres malísimo wey eres malísimo no me he muerto tú tranquilo si he muerto no estoy pero o sea tú me quitas contenedores de corazón para poder aparecer no te creas si me muero muchísimas veces te puedo matar claro me vas quitando poco a poco la vida me entiendo claro entonces no deberías no morir no muráis sabes uy se ha movido muy rápido la mierda esa entonces me ha asustado ha pasado una cosa ha pasado una cosa antes que ha sido completamente inesperada y es que cuéntalo cuéntalo con el remote play se supone que el otro jugador usa tu tu hardware tu teclado tu mando lo que sea entonces entonces de repente Alonso Pony y yo éramos los dos Isaac a la vez entonces si yo me movía para la derecha y él para la izquierda pues no no podía de repente sabes ahí es el tonto y puedo comprar objetos no 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 puedes entonces he dicho quítate de ahí he dicho coño podríamos ser los dos Isaac que intentar ganar una partida sí pero no eso es muy joder Alonso Pony quédate quieto en un sitio hostia que me está jodiendo todo hombre vienes aquí aquí no vale esto sí está aquí quieto tenías ganas que no pongas espontas vale me vas a matar me vas a matar me vas a matar de un disgusto entonces eso no ha funcionado pero lo que sí ha funcionado dime a ver ¿puedo probar? no puedo salir vale que nada nada dime dime nada nada era es que si si volando por las puertas de Pinson no me hacía daño pero que tú no puedes pasar puertas sí ya me he dado cuenta claro pero te puedes cambiar la skin sí mira a ver que me sale ahora oh my god el de Spelunky eres el de Spelunky también grande Sansical 98 grande que me ha seguido antes durante el directo del sello este grande grande vale vámonos a al boss por el boss venga monstruos es fácil vale solamente esquívate las cosas y no te matarán fácil este es el más fácil del juego tío mira la sombra mira la sombra mira la sombra vale 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 me cago en ti ya te ha dado venga puedes salir no puedes salir me quedo atrapado madre mía vaya combo le he hecho pido un corazón y aparezco oh my god mírame que sexy que soy eres el de el cave story bueno vámonos mira estoy flotando venga va fácil una run una run fácil buenísima vamos a cuidado con esto que estos vienen si te pones en la en el fondo en vez de las rocas te pones en el fondo el fondo las rocas no el fondo ahí puedes disparar al mismo tiempo que no te pueden dar si te pones en las rocas las lágrimas no hacen nada ahí está bien pero con más cuidado con más cuidado porque el cuadro es muy pequeño si te vas al fondo pues no te pueden dar nunca al sofón lo he pasado muy mal lo he pasado muy mal si te pones en el fondo no te dan coño vale pero que lo he pasado muy mal que lo he pasado muy mal cuidado que esto viene a por ti aquí no hay fondo aquí lo que hay son piedras pero si te pones en una piedra tus lágrimas explotan y no le dan a nadie y esa explosión que había que era cuando cojo monedas con la como llevo un trin como llevo un trin que no te alejes tanto de mi gilipollas no 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 te alejes de mi vale yo me quedo en la hito tuya pero a tu veras vale vámonos cuidado que estos disparan estos rojos disparan hay que eliminarlos rápido una carta vale a ver a ver si si venga ya 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 me pongo modo pro modo pro chico o sea a mi no me suele dar mucho pero eres toad soy toad soy toad confirmo voy a disparar al inofensivo cuidado que disparan eh que disparan doble los cabrones si si lo se cuidado cuidado algunos enemigos tienen último aliento eh los que son de colorines pueden explotar y cosas así ah vale que bien que bien eso que es nada eso no vale buenas cuidado que este explota el negrito este ves me ha explotado tío pero tú puedes ir a por a por alguno sabes si espera es que estaba en una situación muy difícil sabes cerre que no piensas en lo que puede pasar ya 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 a otro perro con ese hueso eh y que tengo alrededor mía tienes un huevo que te protege un huevo un huevo mirame huevo mirame huevo tienes un huevo que se supone que te protege no dispares no dis que no dispares que no dispares coño si pongo una bomba estate puto quieto me cago en eres malísimo wey pero hay la risa cerre no me río no da risa yo como como el meme no da risa me he comprado la llave para nada me cago vale vámonos me voy cuidado que estos van por ahí revolveando y cuidado que esos tienen moscas cuidado que esas cacas tienen moscas y salen cuando se rompen no quería la llave pero bueno es que eres malísimo es que me cago en ti me estás ¿por qué cuando aparezco yo sale como una especie de pis? no lo sé en la sala sí, sí entro en la sala y aparece una especie de pis mira lo ves porque tienes poca vida eso te indica que tienes poca vida y que tienes miedo el Isaac creo que soy yo más que tú ah mystery book me cago en todo entiendo entiendo no dispares no que no te pongas a la de las bombas me cago en no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto tú no ves nada no te acerques mira tienes gafas ahora eres de un webcomic que se llama home no sé qué esto no da monedas esto lo vi en un vídeo del rich esto es head of the keeper que nuestras lágrimas son monedas y puede ser que nos den monedas al impactar con enemigos puede ser vale está tiquiendo no dispares cuando no haya enemigos cuando no haya enemigos no hace falta que dispares más vale ya te puedes calmar y estos espero espero me pongo aquí me pongo aquí sí pero no ten cuidado porque a lo mejor te crees que estás en el pero estás en el borde justo y te da la hitbox no veo nada tengo el brillo mira 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 tremendo CR tremendo esto es el nivel 3 esta 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 run tiene buena pinta cuidado que esto tiene homing esto lo disparo a por ti cuidado que susto ¿me has susto? ¿qué llevo? Dermit no puedo pillar esta vida ni moverla ni nada si no te falta vida creo que no puedes pillar vida me falta a mí si no voy yo pues pues nada y esto death a ver he usado la secreta joder gracias mira un corazón con el que voy a revivir si ya ya me lo imagino ya me lo imagino bueno vamos a vamos a ya te has vuelto a dar no pasa nada CR no pasa nada si disparo dos hacia dos lados a la vez no salen diagonales espera voy a comprobar no puedes cogerla muy bien fantástico que no diagonales no no se pueden hacer a ver no se pueden hacer con un objeto con un objeto sí ah bueno y si con diagonales pues si te mueves se hace en diagonal ¿no ves? vale vale es que antes te he visto disparar en diagonal y he dicho que pro es que yo soy pro no esta no es espérate que voy a coger una carta que queremos para luchar ahora vale vamos a entrar ahí y vamos a reventarle le cosés a balazos este este que dispara dispara este hace cargas o sea que descuida cuando haga las cargas y tira enemigos lo reventas a balazos eso es inimputable bueno este es fácil como puedes ver bueno este justo este no hace las cargas porque es un héroe y hace el pegamento ese del suelo que te hace ir más lento pero como tú vuelas no te afecta mírame aquí en la esquinita que pro todo quieto 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 ahora vamos a ver al demonio o sea ten cuidado con lo que haces vale 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 no me gusta ese objeto y este tampoco cuidado cuidado eh sudando estoy sudando eh por tus aportaciones a lo mejor eh pero si tengo gafitas mira salte salte de y entrate otra vez cámbiate de skin madre mía te anda el corazón negro joder justo lo que quería eh justo justo hombre cerre piensa piensa un poco siempre creo que siempre me dan el corazón que está más a la derecha puedes comprar vida y así pues me me reanima 20 veces no voy a comprar vida ni en 3 vidas voy a comprar yo vida no me ha gustado no me ha gustado no me ha gustado lo que hay en la tienda ese es un objeto que deshace lo que ha pasado en la sala entonces hemos comprado ¿no? has visto que tira bombas y eso y como he deshecho lo que ha ocurrido me ha devuelto aquí increíble objeto vaya res parece espérate dame un un momento ah que está coño necesito una batería claro vale 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 parezco el típico objeto de juego ¿sabes? o sea en plan de que has pillado un objeto y simplemente te sigo técnicamente eres el objeto del juego técnicamente te puedes cambiar la skin cuantas veces quieras hasta que salga una que te guste que esa vas con un si 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 te da igual mira con cejas por ejemplo puedes ir con con un antifaz mira ese este hostia link hostia link ahí tremendo corriando corriando mira la mata bueno a full de mango de momento muertos no estamos me voy a cambiar mira de aquí puedo hacer así y me cambio de atuendo tú no puedo hacerlo yo tú no quita pero yo puedo hacer esto hostia mira a ver que voy a hacer una cosa quieto sal de ahí sal de ahí que buena voy run buena the world zaguardo o sea el orofant vale death black run mira ese va a ser el mío que eres ah eres bomberman bueno más o menos más o menos vale vamos para para acá cuidado cuidado que esos disparan triple ya te han dado me cago en ti que no puedes coger el dinero es una lástima que no puedas coger nada tío o sea no sé estaría muy OP eh a ver tampoco te creas yo creo que por coger un par de monedas si es que me quitas vida sabes o sea no lo veo tan tan duro o por lo menos curarte si debería aunque no fuera el dinero pero la vida si 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 eso estaría bien si aquí hay una monedita no quiero nada de esto vamos a hacer así no lo has notado eh joder tan mal lo he hecho bueno da igual tenemos oye vale tremendamente es un normal dime que no se estaba capturando bien el Isaac mierda he disparado y no tenía que haber disparado que no se estaba capturando bien el juego como se estaba capturando eh espera un segundo no no te muevas es que no se me no se me captura tío que bien espera un segundo un segundo se tarda nada eh o sea elimino la captura y se hace otra o sea no no pasa nada menos mal que los hombres vale vale se había bugueado un poco la captura eh pero no se durante cuanto tiempo es un streamer de éxito pero aún así aún así nuestro querido amigo seco barra baja esquí eh vale ya se captura así no me ha quedado claro si tiene el millón por ciento o no yo creo que no y eso no 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 estirar a la pantalla así y lo pongo aquí joder estirar a la pantalla he dicho coño increíble vale a ver haz cosas que pasa vale no 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 se me cambia no se te cambia que que no se mueve la imagen que no se mueve de que manera no se mueve en plan se queda pillada en un punto en que punto no se a que te refieres que o sea si yo me meto en el juego y me muevo en el stream no se va a ver a que raro y si capturó pantalla si como última alternativa si si quiere venga voy a capturar pantalla no es lo que más me gusta la verdad pero bueno esto del remote play es raro es raro no se lleva bien con el OBS por lo que vemos ahí está esto lo pongo por debajo de la cam ay mi cuello y ya está se supone que se ve ya es una captura de pantalla no es lo mejor pero bueno se ve o bien si si ya se captura la pantalla ya es que no se no me he dado ni cuenta en todo este rato estoy empanadísimo ah enemigos ah enemigos joder somos ricos sabes con la cosa esta vaya vaya con sus problemas técnicos si si y además estoy empanadísimo porque no me he dado cuenta cuando debería de haberme dado cuenta cuidado cuidado que aquí unos vienen a por ti bueno antes le digo que te ha cuidado pero que eres que soy eres un eres un bebé hecho con con asti con papel no he escrito eres un bebé escrito oye y porque tengo una cosa rosa tienes mi orbital no se porque se te van los orbitales a ti sabes pero bueno mejor así te defiendes que me han echado una cosa rara si si a veces se tiran pedos y te echan para atrás este de roca este es invencible o sea no si eso lo se lo vi en un vídeo del rich del rich mc si si increíble persona a ver cuando nos llama para ir a elite draft 3 nos pega un toque cuidado que estos te disparan muy rápido mira ya me han dado a mi también a mi también me dan sabes a ver a ver a ver ya te han matado te vas tan lejos no veo pero que ven conmigo ven conmigo soy un limón que vengas conmigo vamos a ver tú tienes que estar cerca mío la mayor parte del tiempo claro soy un objeto mentalidad de objeto o sea mentalidad de ganador mentalidad de tiburón claro nos hacía en la vida muy bien que a esos pinchos no te acerques pero no se suponía que no me hacían nada que yo volaba eso sí porque son de sacrificio son especiales le dan aunque hueles esos justos de esa sala son especiales justamente joder y yo estoy emocionado por ir a pincharme como te gusta ir a pincharte ya ves hay que donar sangre gente no me gusta esa si uy whoopee que bonito eres el gato muerto este de isaac vale los tnts pues hay que romperlo porque explotan me encanta el gatito es maravilloso ah curse of no se sabe el objeto muy bien vale tengo que comprar esto ahora que no te den me cago en la me cago en me cago en no ha sido culpa mía me dispara sola la gilipollas esta vez broken watch me cago en todo no quiero el broken watch para nada pues me llevo esto ya no flies mira vete a tomar por culo mister me me cago en mister me que pasa si le doy al coso ese a que coso pues nada 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 no pasa nada lo pago yo brother bobby increíble osea mira mira osea el objeto este azul y yo primos hermanos osea por cierto creo que también puedo usar el objeto ese que se puede activar que si osea si lo tienes cargado y yo pulso al espacio creo que lo uso o no espero que no vale espero que no ya me jodería que usaras el objeto cuando lo debes vale vamos a a no un paseo por aquí cuidado que estos tienen mucha vida y disparan salen un momento y disparan y se meten osea no es que tengan mucha vida tienen como mucha defensa cuando tienen la cara para arriba pierden la defensa te ha quedado claro eh clarísimo al toque me rey osea ya sabía yo bueno venga venga vamos aquí continuemos cuidado que este pos cuidado uy cuidado que esas popas te siguen a su pos que cuidado que te siguen y te están siguiendo a ti me cago en todo vale joder que es pesadico este eh ha tirado 80 de esas no va a empezar el combate y si le explotamos cuidado con los le damos de su si 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 bueno creo que creo que las medicinas creo que las suyas justo no la afectan pero las las bombitas estas bien ha muerto bien los TNTs hay que romperlos en diagonal hay que romperlos rollo strat vale es difícil es difícil vale es fácil es fácil es fácil lo es vale ya está porque pueden dar un trinket pueden dar un trinket que se llama yo me he visto muy cerca de esa bomba eh bueno nos han dado un objeto que puede ser un poco malo pues como puede ver ahora los enemigos están ralentizados me cago en pero para que te acercas no 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 vale me acercaba porque como dispara pues digo me pongo a su lado y no me puede disparar pues no te acerques porque te dan por contacto porque eres muy mulo a ver que tenemos un objeto que puede ser que los enemigos vayan muy rápido también o sea puede haber una sala de repente vayan a toda hostia vale así que ten cuidado con eso tengo un objeto que se llama lepra que como puedes ver me cago en todo no sé por qué tengo la manía de pulsar varias veces el botón o sea a ver puedo probar a pulsar espacio eh eh si no 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 funciona una pena una pena una pena una pena hubiera sido una buena troleada vale ahora todos los enemigos del juego van más lento vale ahora mismo ahora ahora mismito si o sea mira ah no porque ah no es si me dan vale 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 si me dan o a ti creo los enemigos de repente van más lentos entiendo cerro entiendo creo espero que si vale ande va pues me ha faciliado lo del principio el directo no me he dado ni cuenta y llevábamos ya un rato vale o sea como harás para resubir ¿sabes? nah pues da igual si tampoco ¿cómo? ¿sabes? se han perdido mil muertes mías o sea no mil maneras de morir vale nada nuevo vámonos a por el boss ¿estás preparado para...? ¿quieres que te cuente mi idea para una serie en Twitch? ¿tu idea? dime tu idea bien pues ¿sabes qué juego es el Seven Days to Die? si bien pues quiero jugar ese juego en plan permadez que cada día se vaya complicando más y más y más ¿y eso cómo se hace? es que en las opciones del juego oh vaya voy a ¿eh? eres eres un un detrimino pero voy a voy a ponerme aquí ¡no! no 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 tío deja de gastarme la vida por Dios es que es que van muy rápido las balas sí super que no dispare que no dispare no le des tiempo a ver en plan permadez porque en el juego puede hay ciertas opciones que puedo empeorar en plan sí en plan digo que vayan más rápido los zombies pues puedo hacer que vayan más rápido y todo eso ¿vale? y mi idea es ir complicándolo cada vez más y cuando ya se termine en lo que vayan a ser las opciones del juego para complicarlo pues que los viewers vayan poniendo normas sí tipo yo que sé se me ha alegeado un montón en esta sala a veces sí a veces tiene algún fallito pero pero esto solo les puede atacar por la espalda pero eso van a por ti o sea vuelan como tú ya lo sé lo sé pero me siento ya te han dado me cago en ti adiós ahora eres un tío verde con una banda muy bien tú sabes que aquí en donde vivo yo hay un churrero ninja sí ya veo quítate no sabía eso no ya lo veo y no llego me cago en todo no puedo volar a por eso un churrero ninja ¿no? hay un churrero ninja sí sí en plan es un churrero que tiene una banda en la cabeza cuidado que estos disparan como el otro son colegas son colegas estos bueno si nos pasamos el juego yo lo veo como una victoria claro es la definición de victoria no pasarse el puro pero vamos cuidado que estos ruedas por toda la me he dado con algo en la pregunta si me he dado con algo porque mira mi huevo o sea aquí me ha recuperado vida si pilla si pilla medio corazón me la recupera cuidado que estos hacen un dash a por ti joder basta ya de darte al uso por barra baja basta ya no puedo bombas doradas pues amo a dale pues esos que tengo bombas infinitas cuidado que estos te tiran la cabecita así ah vale vale bien bien me encanta me encanta joder pues para de morir no no me gusta esta skin esta bueno eh esta tampoco cuidado aquí espera te dejo que pases tú o no no uy soy un trozo de carne que miedo vale como tengo bombas infinitas pues voy a rerolear así bueno cuéntame pues yo se vende y tú de ese no lo he jugado no lo tengo ni nada no sé es buen juego es en plan Minecraft diría que más complicado eh hombre digo yo mola bastante oye mira tengo el libro de Super Mario puedo saltar ahora habito lol hago así y salto pero no puedo saltar muros eh algunas cosas no joder pues vaya vaya eh aquí no hay playa hago así y cojo esto eh habito como 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 mira cuánta vida sabes con cuántos corazones te vas a quedar al final de la run no lo sé dímelo tú con uno porque los demás los voy a gastar reviviendo o sea creo que o sea no me quitas el contenedor me quitas la vida pero el contenedor creo que no vamos se cae demasiado acabo de pasar vale estos pinchos no me hacen daño no esos no porque es lo otro de la sala de sacrificio hombre señor peloso mazón dinero no bienvenido señor peloso hola rocío madre mía se han coordinado para llegar estúpido imposo mira mira rocío soy un trozo de carne vale me voy a poner encima de la piedra de arreglar a la derecha mira este soy yo rocío y me acompaña mi pana en la azul cuidado cuidado eh no mandado que no te den que tira que tira un rayaco que no quieres otro no si ya lo he visto ya que tal esta rocío que te cuentas hombre rocío y rocío y peloso pero están unidos pero no están ahí alejados el uno del otro mira me escondo detrás de la bolsa mira el azul parece que viene con la bolsa me cago en todo no quería coger puto vale no pasa nada chicos no pasa nada chicos no pasa nada vamos a seguir esto está ganando que te matan a ver si bueno ya he muerto varias veces rocío no pasa nada nunca me lo he pasado el juego con un bebé con leto la he jugado pero jugamos un rato nada más pero nunca me lo he pasado con un amigo así de esta manera sería un logro si oye además conmigo que más quieres vale bien uff he sufrido ahí un poco plantas versus zombies versión moderna no 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 exactamente vale este por aquí este por aquí estás curado tú no si este por aquí si pero si quieres me quito vida que no te quites vida que me tienes me tienes loco ya quitado me vas a matar de un disgusto en la vida real es posible es posible es posible es o sea a ver estoy pensando chicos estoy pensando está pensando me cago en ti pero avisa hombre yo no sé cuando vas a pensé que había hecho algo mal quítate vida y le matas del disgusto qué clase de embrujo es este pues este es el el cop el cop el cop del isaac que está a cerrer no se le hace eso madre mía bob ross tú cerres en serio tienes que verte un directo de bob ross pero a ver si yo he visto vídeos de bob ross pero estás muerto sabes murió hace 30 años sí que sí pero pero tú te pones un día de fondo un directo suyo y ya está o sea a dormir a dormir tremenda voz tiene bob ross un poco se habla más o menos como yo o sea está ahí bueno ya habló cerrele ego cerrele el no tío a mí me llaman el como se dice la como es la palabra tenemos bombas infinitas ¿no? sí ahora en este suelo que no tiene bombas ¿pero qué pasa? ¿qué pasa qué? nada nada el joder ¿cómo es la palabra? honorable no vanidoso lo contrario no sé a qué coño humble ¿cómo se dice humble? te refieres cerre humilde joder yo también humilde el más humilde cerrele don humilde me llaman a mí sí sí cerrele x por ego pareja perfecta desde siempre el más humilde joder no sé decirlo en español ¿sabes? en inglés a veces me pasa eso ya ves like si te pasa sí sí tal cual pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya la mata otra vez joder mira ahora estoy sonriendo quítate de ahí mira ahora tengo garbita que parece hombre hostia se ha suicidado se ha suicidado baneado baneado quítate vamos a acabar con su sufrimiento como ¿cómo se llama el youtuber ese? alan paul ¿no? ¿quién? ¿alan paul? no sé cómo se llama ese que fue al búsqueda de los suicidios madre mía ah ese ese alan paul ¿sabes? el yo que sé me he dicho lo primero lo primero que se ha ocurrido no sé la verdad es que si te estoy sincero no sé ni de dónde he sacado lo de alan paul alan paul ¿sabes? no 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 alan paul ¿sabes? el más grande de youtube ¿sabes? ¿quién puso esa bomba? tú como tú tú que eres vamos al vamos al boss vale ay no ay no quería ay no quería eso bueno da igual vámonos al boss bueno venga a por el boss gente bueno me voy a curar me ha curado mal pero eh uh guerra cuidado con guerra que tira bombas eh más o menos como nosotros ahí ha tirado una pues si nos tocan más jinetes es mejor porque me dan a la mid boy esta a la bandaje girl ah que bien ¿no? eh os leo el cerebelo hombre como se como no que cerca he visto a la muerte cerre joder tío este tío es muy pesado eh vale ahora me va a perseguir a mí seguramente vale bien pues si yo aprovecho y le pego le pego le pego le pego que también eh ay mira estoy llorando mira lo que has hecho tern mira que pedazo de colega tenemos tú más grande que tú ahí está vale este es el perfecto nos vamos chicos nos vamos a ver ganar yo creo que ganamos pero porque tú y yo sabes no gracias a los sopor gracias a mí seguro que se gana vale me voy a poner algo bonito en de aspecto me ofende que lo dudes ah si con el monóculo eh eh que has hecho no sé quizás puede disparar la tía esta hijo me quiere matar vale vámonos nos vamos nos vamos chicos nos vamos nos vamos chicos venga vamos por el tercer suelo quedan dos suelos cuatro niveles una cosa así cinco niveles quedan o sea si si se hace fácil 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 chico fácil la siguiente llevamos 47 minutos voy a ir rompiendo mierdas vale llevamos 47 minutazos aquí haciendo el mongolo que ha saltado y me ha asustado eh me ha asustado bueno ya no irás a morir más veces no ya está bien ya ya la broma estuvo bien la broma estuvo bien pero pero eso que la broma estuvo bien siempre te recordaremos y serás nuestro amigo hostia que me me he quedado empanado lo siento llevas un trozo de mío básicamente protegiéndote porque tengo lepra vale chicos tengo la lepra o tiene la cuidado cuidado que esto no se rompen sin una bomba y te disparan telequinético a ver vamos a pasar aquí a esta sala uh 4 no me acuerdo eh puede mirar alguien que es el 4 por favor que es el que el dado la sala de dado 4 creo que son los objetos creo que son los objetos esta sala pero si no si no son los objetos es toda mi build y bueno la build no es muy buena pero tampoco tampoco muy mala pero bueno si alguien es tan amable para un support no porque no quiero más distracciones para un support me quedo aquí pero espera ya me cargo a uno por lo menos cárgate a uno por dios cárgate a uno tío aparentar haber hecho algo ¿sabes? o sea no no por otra cosa cárgate a uno es que te mueves a lo loco y yo me pierdo yo me pierdo no sé en donde estoy ahora mismo es que tienes que aprender a moverte todo el rato tío así venga a ver iba a decir una frase que podría ser controversial pero tienes que dispararle a los negros o sea ¿vale? a un support tienes que dispararle a los negros esto chicos es un poco ¿vale? chicos no lo recomiendo que lo digáis en reuniones familiares en todo eso no no la verdad que no ¿vale chicos? la verdad no es lo mejor no lo podéis decir esa frase no lo podéis decir así que vale vale chicos no lo digáis ¿vale chicos? mira que montón de mierda estoy acumulando ahí o es que los blancos eran invencibles que a ver puede ser puede ser una crítica a nuestra sociedad esa sala perfectamente sí sí yo creo que sí esa sala podría ser una crítica en sí misma a la sociedad cuidado le digo cuidado bueno pues nada ¿para qué le digo cuidado? mejor no le digo nada si le van a dar igual quítate 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 pero avisa hombre hombre si ves una bomba pues pero avisa antes de poner la bomba que si no vale ¿dónde? ¿qué solo estamos? Debs 2 vale 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 bueno pues eso chicos ya sabéis pues eso que no que no disparéis hay que disparar a los nex no en el Isaac sí pero en el Isaac pero solo en el Isaac ¿eh? claro en la vida real pues no el saco de bombas son un poco una puta mierda ¿vale? no 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 nada que pena y viva no puedo pillar los dineros aquí ¿eh? me estoy haciendo daño muy alegremente yo también ¿eh? teniendo en cuenta que no voy a quitar no voy a quitar más vida que que tienes tremendo compañero si teniendo en cuenta que estás tú aquí recupera vida recupera vida ¿sabes? me lo he pensado me lo he pensado la obvia necesita a ver no te acerques no te acerques a los ojos tío ¿ves una bomba? es que te lanzas ¿eh? te voy a quedar aquí al lado de esta bomba pero puedo quedar en medio no disparan ni nada ¿no? estos no disparan pero vuelan ¿sabes? ah vuelan ah hombre no os habito volar por el medio ayo que se pensaba que era un bug de las texturas hostia yo bueno dios casi te dan casi te dan casi te dan ostras por esa sala pues no vamos a ir ¿vale? por esa sala no pasemos mejor lo he decidido así rápidamente que no vamos a ir por esa sala sí es que no hay nada interesante ¿no? no creo que haya nada no creo que esté ¿sabes? la verdad y toda la verdad no creo que esté por ahí y nada más que la verdad ¿sabes? sí entiendo ahora tengo una tengo una tesitura tengo una tesitura la verdad de Donia bueno es bueno venga va 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 pues ¿puedes mirar lo que es el lado 4 en el internet o no puedes? claro yo te lo miro aunque claro se va a ver ah que verdad lo miro lo miro en el mundo da igual da igual ¿qué es el lado 4? en the binding of Isaac sala del lado la sala del lado se abre con dos llaves como si fuera una sala especial hay 6 posibilidades del diseño de esta sala al igual que las 6 caras de un dado y cada una te permiten hacer ciertas acciones dependiendo de la cantidad que son pedestales que no se que que bien no se que has dicho pero creo que lo has dicho mal no se yo estaba leyendo lo que ponía son pedestales vale vale quiero diplopia vale vamos a hacer una una jugada vale no le des y le doy yo no le des coño gili que eres un gili pero no y que hago dándole moneda quiero que te quites esa ha sido tu culpa eres eres malísimo soy la bola 8 la bola 8 8 el humano retrasado y no tiene cura parte 5 si ya estoy grabando el videito y todo o sea eres 8 tú joder que ay ay no 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 ah no bueno si ah si vale vale vamos a luchar vale es difícil esta eh cuida cuida contra la mamá ay que 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 también que no son ni seguras las puertas que no que no te acerques a las puertas porque te acercas a las puertas que han muerto si ya me he dado cuenta que han muerto bueno a mi también me puede dar eh tampoco te creas que estas disparando si si estoy disparando vale quieto donde estas estas matado no me lo digas no hace falta que lo jure de verdad para que para que me lo vas a osea soy yo si para que te preguntaría si te han matado o no te han matado soy yo si da igual soy yo si ya esta ya se terminaron todos nuestros problemas te reza soy yo si vale vamos a hacer unas strats vale chicos unas strats esas de pro player de de binding of Isaac pues si no no ganamos si no esta partida no la ganamos vale chicos os ha quedado claro ok no te acerques anso porque te veo eh te veo que te veo si te acercas al 4 la liamos voy a dejar esto aquí por ejemplo voy a dejar esto aquí arriba un momento madre mía strats ahora mismo a los ojos vas a ver como se juega este juego vale chicos lo vais a disfrutar eres el yoshi te lo he dicho antes eres el yoshi madre mía se han terminado todos nuestros problemas el putísimo yoshi está aquí con nosotros vale queréis ver las strats chicos vais a ver las strats venga las vemos espérate va a requerir unos segundos vale un segundito pero se va a conseguir como si fuera un objeto vale esto es bloodbath que ya pues no puedo usar más porque aquí mi amigo me ha gastado todos los corazones úsala úsala no no puedo vamos a morir si lo hago o sea básicamente joder pues no encuentro la sala secreta bueno aquí la encuentro yo esta esta vale chicos strats vale chicos aquí están las strats vale chicos ya me he cabreado contra contra la pared no me acuerdo si en este solo me daban muchos corazones o que las estrellas voy en todas en la sala chugando siempre va para arriba ahí va vale vale puede estar aquí en la sala secreta me he cabido en mi vida donde coño está la sala secreta aquí bueno pues no hay vale chicos no hay bueno que ladra el curo yo no ladra el tu cura ten cuidado con lo que vas a hacer vamos a hacer y si ponemos una bomba no ponemos no toques nada no toques nada que te veo no toques nada no puedes tocar no puedes tocar nada como que no como que no y si ponemos una bomba por la que por favor estamos haciendo una strat de alto nivel vale ahora mismo se está ejecutando tú con tu mente de sabes puede que no la veas pero se está ejecutando vale chicos soy un objeto de la tienda cómprenme por favor mira por fin me compran aleluya eres un objeto de la putísima tienda no so si no tenía que haber hecho eso no tenía que haber me equivocado me llamo inútil me he equivocado pero bueno vale vamos a ver que son las cartas judgment vale vale bien bien chicos bien bien se está realizando la strat de alto me cago en tus muertos uh que buena vale listo Alonso ¿estás preparado? si si no te acerques tú no te acerques a ese hombre me da una roca me cago en se ha cagado vale ahora ahora a ver a poco a poco estoy pensando ¿vale? estoy pensando fuertemente ¿vale? ¿vale? ¿a los opos? estoy pensando estoy pensando mira tengo un objeto mira este no tiene carga este sí tiene carga vale estoy pensando a los opos ¿vale? quiero pillar el objeto este vaya al soport por favor me está me está explotando la cabeza ahora mismo me está explotando la cabeza ahora mismo ¿eh? no sé qué estoy haciendo estoy haciendo algunas cosas que no sé qué estoy haciendo uy uy he visto has visto una luz he visto una luz al final del estudio o sea uy dios mío me he equivocado me he equivocado vale Alonso me he equivocado ahora mismo me acabo de equivocar pero bueno no pasa nada lo pago yo vale de hecho me voy a llevar el trinket ya el small rock este por si queremos más dinero vaya y tú que eres el yoshi vale tú eres el yoshi vale ahora mismo chicos cerebro galaxia ¿vale? no no perdáis no perdáis detalles a lo que está pasando aquí tengo que correr ahora que no quiero que me dé el bicho estamos ruseando estamos ruseando vale vas a ver vas a ver atento vale la mochila la mochila la mochila de Pocholo la mochila de Pocholo la mochila de Pocholo me viene bien vale ya puedo ser un objeto mierda la he liado la he liado chicos chicos la acabo de liar pillad yo o si esper joder que me hago no sé yo creo que que el que está al lado de mira el objeto que queda ahí pillalo pillalo vale ya ya va contigo no puedo chicos no puedo esto es muy complicado me he llevado tengo la caja vale la caja puedes coger todos los objetos y llevártelos la caja vale chicos ahora para no liar tampoco más las cosas que ya hemos liado ya hemos liado tampoco crees que no vamos a hacer así y ya que está pasando bueno ha temblado la sala ha temblado no me ha gustado no te ha gustado no me ha gustado no te jodes uy uy casi te da por mi culpa que no que lo tengo todo controladísimo vale vale nos vamos chicos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos yo si te sigue o sea voy a pillar dinero de todas maneras por si acaso sabes dinero sabes vida y nos vamos chicos nos vamos nos vamos chicos nos vamos vida vida pero si no la vamos a necesitar Terre que pasa ya si que poco confías nos vamos chicos hostia que le doy se me cae el mando sin querer pum pum tremendo juegazo este útero vale ya aquí se pone complicado eh vale yo me quedo en una esquinita y ya está fácil no porque aquí los enemigos también se pueden mover por muchos lados tú dispara tú yo disparo ya lo han dado hola que eres a ver aquí ese me gusta está complicado porque aquí los toques que te hacen no te quitan medio corazón te quitan un corazón entero ah entonces yo muero de un golpe claro que rico claro claro y hay alguna manera de que me des más vida a algunos a mí también me dan tú tranquilo cerré que habremos perdido a Yoshi pero es que Yoshi estaba entreteniéndonos o sea no era era una molestia el Yoshi sí sí ahora pues a ver si nos dan más vida venga va voy a ponerme modo profesional eh vale a ver si es verdad cuidado que eso es hacer un dash ya iban vale ahora a los sopor aquí empiezan las strats vale en esta sala pum ves como puedes ver he soltado unas cosas aquí y tú dirás wow como lo has hecho CRLX de esto de esto no queremos nada el lápiz el lápiz tío el lápiz el lápiz es que es un poco puta mierda lápiz lazuli bien así me gusta mira ya me pongo yo como objeto vale vale ahora eres tú el objeto ahora tecnología 2 no lo voy a coger que buenos objetos tremendo objeto el de abajo no mierda no quería cogerlo vale seguimos chicos seguimos vale ahora cuidado porque estas rocas cuando las rompo puede que disparen o algo no ha sido así o no han disparado bueno mira somos ricos pilla pilla que tú no puedes vete al centro vete al centro pero muy rápido no te fías de mi verdad no me fío pero de nada ya estoy bailando hombre está bailando Isaac mira mira cómo se puede eso sí es súper molesto que como te sigue a ti y la cámara pues de vez en cuando llega algunos puntos en los que la cámara es como una puñetera locura me he dado en plan es vale a ver estoy dudando seriamente de la ran ahora mismo estoy estoy dudando tú tranquilo esto se gana cerre solo que no lo quieres ver estoy dudando vale chicos necesito mentalidad de tiburón cerre mentalidad de tiburón concentración necesito vale un poco vale vale tenemos problemas sí eso es vale vale bien se puede se puede chicos no me cago en todo vale vamos a aquí estoy hostia ya está tenemos a Jesús Cristo eres Jesús o eres una especie de caballero del zodiaco raro soy Jesús Cristo calla vale vale chicos soy Jesús Cristo en calzoncillos al vos hemos ganado al vos no puedo cuidado con este no te pongas no te pongas nunca ni delante ni a los lados eh Alonso Ford ¿cómo te va? ¿dónde estás? estoy en un rincón no puedes salir porque ya no tengo vida para darte tranquilo no pasa nada castellamos un poco la partida madre mía qué decisión tomará pilla la caja le sale medio corazón puede salir Alonso Ford no toques eso no toques eso quítate pero ¿qué ha pasado? ¿le has dado tú la carta? ¿le has dado la carta? ¿qué ha pasado? ¿o le he dado yo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno ¿qué ha pasado? no pasa no pasa vamos a ahora vamos a echar otro podo de juego vale chicos qué modo de juego este es más difícil este bueno no tiene por qué ser más difícil es diferente aquí estoy aquí no toques el botón no toques nada aquí los enemigos este modo de juego es esto lo veía en el reach también vale aquí los enemigos ¿qué me pasa a tus ojos tío? ¿te has derogado? vale bien vale a ver vamos a inspeccionar un poco todo ¿no? vale ok 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 hay cosas interesantes aquí eres un zorrito ay cuidado 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 chicos que está la cosa un poco peada vale vale este modo de juego a los opor se caracteriza por varias razones que es que vienen oleadas de enemigos sin parar entonces pues no hay donde ir no hay donde escaparse ¿y estos fueguitos? esos solo se pueden apagar con bombas y puede que den corazones de alma así que nada vamos a eh cerré dime ¿qué pasa? ¿qué pasa? pensaba que le podía dar y he pasado por encima sin querer eso me gusta vale vale pues pero no no le puedo dar le vamos a dar ¿eh? dale dale vámonos cada vez sales más enemigos entonces hay que matarlos rápido no cojas el dinero bueno tú no puedes pero no hay que coger el dinero hasta que no quede más opción o dime dime nada nada que 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 te has ido muy lejos y vale claro aquí la sala es grande entonces me tienes que seguir todo lo que puedas no sal sal yo sabía que flotaba cuidado cuidado van a por ti van a por mi van a por ti van a por loco se han rematido se han rematido venga va 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 no 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 joder no 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 pero sígueme sígueme yo te sigo o sea los enemigos yo estoy contigo capitán van a ir tanto a por ti como a por mi o sea joder madre mía madre mía no te muevas mucho o sea no nos movemos mucho no nos movemos mucho nos quedamos nos quedamos firmes 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 no dispare no dispare no dispare no dispare ahora sí ahora sí que se explote cuidado cuidado ahora los portales focus portales focus portales siempre focus portales vale el otro portal no 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 o sea primero hay que matar los enemigos que tienes cerca y que puedes ver eso siempre o sea no te puedes ir moviendo mucho tienes que vale 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 calma 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 vamos a coger el dinero y vamos a comprar unas cosas venga va se compra vale 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 me gusta la batería me gusta bueno quiero esto porque esto es bueno uh la caja la caja la caja puede ser la salvación la caja la caja la caja vale esto no se que hace pilla la vida esto no me acuerdo la vida importante vamos a porto eeeh me tomas la píldora vale eeeh ya bueno vale bueno que que pasa nada nada parece que estamos en una discoteca bellybutton bellybutton tati no te acerques tanto a los fuegos vale vamos a ver no te acerques tanto vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer vamos a entrar aquí ala ya podemos ir jugando no no dispara 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 las lágrimas de dios las lágrimas de dios es el mejor objeto del juego sin ninguna duda bueno pues ya está hemos ganado chicos like para like para más que rico bueno a ver si muero yo varias veces no 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 es imposible o sea si mueres con esto no se sabe si mueres con esto yo ya dimito sabe que se que se teledirigen si 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 son teledirigidas el aura esa también quita vida no se no se como como podrían vamos cuidado que este viene a por nosotros eh bueno sobre todo por mi ah y encima vuelo pues que más no se porque vuelo bueno ahí ahí está satansito ya ves que pedazo alas tengo satansito vamos a ver a satansito hola satan que tal bro joder y me da sabes joder eh vale no quiero nada de esto no satan no satan yo creo que satan es nuestro nuestro talón de aquiles no me pueden parar de dar objetos buenos ya vale vámonos no se queda pasado nos vamos chicos nos vamos nos vamos cuidado que pueden venir enemigos en esta si bueno vamos estás preparado para el siguiente suelo en este suelo que pasa pues que hay más más enemigos amigo cafeín pil vale ala tío me ha ensuciado lo fregado joder a ver si hay dinero por aquí pues no hay el cintoil me gusta el mártir no hay pared está tiquito está tiquito un momento somos ricos vale el mártir me da un poco igual pero el cintoil si me gusta lo voy a pillar aquí vas a poner una bomba aquí no tenemos bombas ah es verdad vale esto lo queremos porque esto sube la vida y da suerte vale estás preparado para si si el combatillo mira como disparó vamos a darle cuidado que estos disparan cuando mueren venga pues muy bien a la primera cerré eres malísimo wey o sea eres asqueroso o sea tío a los favor pasa ya que a ti antes ha estado satán o sea no es por nada no es por nada te crees muy listo pero a ti antes te dio satán no sé a lo mejor ya a lo mejor no deberías de criticarme tanto antes de criticarme intenta superarme joder y me dan a mi y me dan a mi mira no pasa nada que esta pasando que esta dios y no me dan ni para el puto magic escape me cago en vamos a ver que tiene la sala la sala esta vale mira estoy sucio tío no te da pena eres como mira espera salgo yo con medio corazón mejor prefiero que vivas tú estoy pensando estoy pensando el emoji de whatsapp este el diablillo ese vale vamos a bueno viene vos vale prepárate que viene vos ostras que predict no como sabíamos que iba a salir por ahí este es fácil este es fácil bueno si me dan no sé quién es el boss ah vale este es fácil este es fácil pero va a salir de la tierra y tal pero que no te de que no te de vale vamos a para nada tengo miedo vamos a pillar esto vale más vida más vida uff vale tranquilo chico tranquilo tranquilo vale vamos a hacer una cosa tranquilo no pasa nada vale vamos a a ver a satán venga vos eh prepárate el predict uh bueno puedes salir ah oh mira un fantasma del del pack si cuidado 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 pero un fantasma cuando te comías un un coco de esto o lo que fuera vale chicos eh se ha tomado una decisión ahí rápida vale ahora tengo ahora soy un demonio ah un demonio ojo esto la teoría que se ha montado aquí un demonio con ládrimas de dios ojo eh yo solo lo digo nos vamos chicos nos vamos nos vamos estamos jugando ya ya con el fantasma ya es que un poco conservado no se no se esta compleja la ran esta complicada vale comida de perro eh me voy a coger porque me viene bien tener vida roja para lobo para satán mira hay un tío vale el de 4 no lo queremos no lo queremos el zumo este es el zumo de dios vale esto es zumito de dios se llama así zumito no de jesús de jesús vale vamos a de jesús vamos a luchar oye oye a que vale que todavía me voy joder te han dado a ti eh te han dado a ti si ya lo se que me han dado bien vaya el mejor jugador tenemos aquí al mejor jugador de 2019 Faisak sabes que solo me ha quitado 9 corazones ya es que me cerré mi manera de jugar es la manera de los dioses me has quitado tus más corazones de los que he perdido yo a lo mejor en 3 partidas sabes espera espera voy para adelante cabrón vale 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 no te muevas mucho por favor hombre es que es mi manera de jugar sabes no puedo hacer nada tío no pero tienes que jugar como yo mi manera de jugar es la manera de los dioses cerré vale y si ahorramos para el zumito o no no quiero esto quiero este de aquí vale vamos a comprar una llave y vamos a la sala de mejoras a ver que tal pimpel bueno pues tal o larchcito como se llame vale vamos a vamos a vuelvo oh cuidado con este eh que tiene mucha vida y tiene unas manos peligrosas nos quedamos aquí nos quedamos aquí a los ojos área segura área segura y bueno de segura cuidado cuidado uy que viene el otro vale 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 lucky lucky ¿los bots juntos? si 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 pero que que es esto que esta pasando pues de binding of Isaac no te has enterado ah no sabia que estaba jugando yo pensaba que estaba en el my little pony online ah cuidado cuidado enemigos cuidado vale 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 a ver esto no lo esto es una mierda vale esto o sea placebo es una puta basura no vale para nada vamos a ver a satansito con este cuidado que viene vos zona segura zona segura zona segura zona segura aquí no nos puede hacer daño aquí nos acompaña Jesus Tristo o sea nos tira nos tira bombas nos tira bombas se hace el duro se hace el duro no puede ir con nosotros vale vamos a ver a satan cuidado cuidado que viene Krampus vale ha muerto Krampus madre mía pero que ya no me dan Cerre que ya no me dan soy inmortal estoy tenso estoy tenso vale vámonos a mi manera es jugar en la manera de los dioses Cerre o sea es que no sé si no te has dado cuenta la verdad vale esto es mierda no lo queremos y si desaparezco te dan mi corazón rojo y te va a ser lo negro pero bueno ahora mismo no mejor mejor estate quieto me quedo quieto mejor estate quieto joder en esta ronda no he muerto eh poca broma Wooden Spoon es una mierda vale eh cuidado que ahora la vida no se ve vale tengo un corazón igual no no hace falta para que vale que me lo muestre varias cosas varias cosas varias cosas no venden bombas no no venden bombas hombre puedo involarme ahí si quieres Géminis me gusta pues está bien Géminis vale eh es que este creo que bueno pues creo que sí oh 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 ese no eh este no este no se coge esto es mi signo vale el del pokemon missing number eh y cada vez que cambiamos de suelo me cambia todos los objetos bueno ah si si ya sé cuáles estamos ready no si si yo disparo para arriba no tú dispara o te vayas enemigos ya ya pero pero digo al principio cada uno disparamos para ah que las arañas son amigas si las arañas azules estas son amigas son colegas se me está lagueando no te preocupes no te preocupes a los softball cuidado que estos disparan brimstone que estos disparan brimstone brimstone es un personaje del valorante no es por nada eso es el láser bien 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 calma 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 puf no lo sé mucho pides tú a los softball barra baja joder que sigo sin morir cero estoy flipando vale si yo hago así y compro esto aquí no hay nada el d12 que era rerolear las rocas si bueno pues voy a usarlo una puta mierda ya me lo esperaba vale chicos vale estamos bien a los sopor o no estamos bien estamos perfectamente estamos ready estamos ready pues vamos a no voy a usar el potato piler porque me veo me veo mal para usarlo pero bueno vamos a bosses vienen bosses vienen bosses es que ahora como vamos ganando y tal no tiene tanta gracia ¿no? ¿en dónde estoy? ¿en dónde estoy? ah que estaba es como que tiene menos gracia porque como vamos ganando oye ¿en dónde estoy? me cuesta encontrar es colex cuida uff este es muy difícil he muerto ah muy bien salte sal sal no si ya estoy fuera ah que estás ahí vale es que este solo le puede dar en la cola ¿vale? solo le puede dar en la cola oh creo que he muerto vale ¿qué se le va a hacer? mira mira con un corazón en la cara en la cara en todo el careto vale vamos a por vamos a ver si visitamos a satansito uy cuidado 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 con los ojos cuidado con los ojos ¿vale? ojos ojos fuera este es difícil ¿eh? ponte 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 bueno no te pongas da igual quédate ahí uff ojo vale he esquivado todo he esquivado todo cerre te he visto te he visto perthro uff perthro uff perthro me pone bastante bastante a tope me pone perthro uff champion belt estamos bien chicos estamos bien estamos bien vale no disparo no está te quito no disparo una pala data miner el pico del minecraft no no es exactamente el pico del minecraft es parecido este data miner que esto me cambia las stats eso eso me lo meten en un bot ¿sabes? o sea yo me descargo un mod y lo tengo en minecraft o sea pero de una de una al toque vale pues espérate corazón bueno pues nos vamos chicos nos vamos a pillar la wooden spoon esta que es un poco cutre pero bueno speed up ay no tenemos bombas bueno pues nada chicos ha sido un placer siguiente suelo ganamos bueno espérate espera ¿qué suelo es este? seol aquí ¿cuántos suelos quedan? satansito ¿vale? vamos a poder ¿cuántos suelos quedan? pues este es el penúltimo pero bueno con el poder de la amistad lo lo conseguiremos lo logramos o sea sí sí o no lo lograremos a ver espérate estoy pensando chicos estoy pensando te puedo tapar el precio a las cosas vale voy a comprar la bomba voy a poner aquí mira ¿qué precio tiene esto? vaya ahora se ve ha salido mal 15 a lo mejor ya es el precio el precio es siempre más o menos parecido vale vamos a ¿estás preparado? ¿estás completamente ready? ¿dónde soy? y para abajo para arriba ¡pum! ¿qué era eso? ¿qué era eso? da igual tú tú estate conmigo hay muchas cosas en pantalla no veo lo que está pasando no sé en dónde estoy no sé no veo lo que ocurre no veo lo que ocurre a la soport no veo nada vale vale es que me han seguido y todo vale vale quieto 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 muchas gracias por el follow ¿quién ha sido? agente Torreja muchísimas gracias o sea vale 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 calma calma estamos jugando el cooperativo de de Biden o Faisa exactamente increíble exclamación multi para ver a CRLX y a mí los dos streamings a la vez quieto 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 aquí el pro de CRLX yo no quieto 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 estamos bien estamos bien chicos estamos bien tengo todas las arañas que las arañas me quieren más a mí vaya ya veo que han elegido vale chicos vale chicos hombre si es que mira si es que tengo un corazón en la cara ¿quién no? ¿quién no me querría? ¿quién no le va a querer con un corazón? hostia que me quemo en la cara joder las putas píldoras de mamá me cago en chicos estamos bien ¿cómo se llama? estamos perfectamente dos llaves joder dos llaves por aquí bueno cuéntanos algo agente Torreja agente Torreja grande grande agente Torreja sí ¿qué tal su vida? ¿qué tal su vida? pues bien usted supongo que juega al Binding of Isaac o no quién sabe ha llegado aquí por arte de magia por arte de magia bueno obligado a meterse ¿estás ready para vos? sí yo disparo para abajo vale estaba arriba uno menos joder han muerto enseguida cuidado vienen dos y el otro no sé qué está pasando está oscuro está oscuro no veo no veo no veo tú para abajo tú para abajo siempre para abajo pero pero no te muevas de forma tan brusca que me pierdo no te pierdas ah que ya ha terminado ya ha terminado no te pierdas por favor no te pierdas ¿por qué? hay uno de los minions sale disparado cada vez que pasamos de habitación porque es es Abel y siempre está en mi contra ¿sabes? siempre está delante mío ¿no? ah se lleva bien conmigo ¿no? es Abel me cago en todo o sea cuando tú dices sí él dice no siempre vale vamos a venga vamos a darle ¡pum! cuidado que son varios ¿eh? mente fría mente fría vale ahora hostia yo mente fría siempre pues te ha caído igual te ha caído encima a lo mejor he muerto o sea a lo mejor sí no pasa nada no pasa nada con medio corazón ¿dónde estás? vamos a ver a Satan que nos trae unas runas que son Dagath la voy a usar ya y Blank Rune ojo estoy con medio corazón Blank Rune Blank Rune ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando? ¿qué haces? ¿qué haces? están pasando muchas cosas ¿vale? hola Pacheco hola Pacheco ¿sabes? Pacheco de beso Pacheco dale al oso dale dale va bien va bien soy bastante manco la verdad pero ¿qué es esto? cerre ¿qué es esto? vale vale se ha intentado soy bastante manco yo soy el trozo de carne este mira me voy a poner aquí vale 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 nos vamos chicos nos vamos chicos un trozo de carne crre es el que tiene más cosas que yo que se que estoy aprendiendo un poco del juego aunque en realidad no sé nada pero estoy sudando ¿vale? bueno al oso estamos en el suelo el suelo penúltimo luego queda el boss final vale queremos vale voy a comprar una llave y vamos a ver si no disparo no disparo no disparo no disparo vale 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 pues vamos a por barra baja ¿estás preparado para el suelo más complicado? ¿pero tú qué eres? soy como una especie de bebé o algo así no tengo claro pero voy cambiando o sea si si hago así cambio y ahora tengo un antifaz y hago así cambio y ahora estoy enfadado y hago así cambio y ahora soy algo extraño y hago así cambio y mira un keeper que bonito un keeper un keeper pues vamos a vamos a darle si si cuidado cuidado si ya has muerto si ya has muerto mira ahora tengo ahora soy un vaquero ¿eres un vaquero ahí? de puta madre uy ahora mucho cuidado los sopor porque hay muchos pinchos y tal vale pero se me laguea el juego y no sé en dónde soy no vale han caído encima mía si ya lo veo ya me he dado cuenta que es caído ¿cerra? dime dime ahora vale pensaba que no podía aparecer pero es que no no había visto en dónde aparecía que no tengo vida infinita tampoco te flipes vale vamos a y cada vez que muero yo le quito un corazón hacerle X vale es en plan gasta un corazón en mí qué bonito ¿no? pero pero obviamente cuando solo le queda un corazón no puedo volver a aparecer porque oye lo mataría ¿y esto qué es? ¿el qué? esto que había en la tienda aquí eso es para irse para abajo directamente pero no 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 vale vale vamos a luchar vamos a preparado para unos bosses vamos sí sí yo disparo hacia abajo son cuatro monstruos eh cuatro monstruos estamos en la sala de máquinas ahora mismo porque menudo monstruos ya te han dado te han dado sí ya me han dado ya me han dado ya pero me extraña que no me hayan dado me hayan matado y de todo vale 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 recuento de daño recuento de daño ¿cómo vamos? es que como ahora no podemos ver la vida ¿por qué no podemos ver la vida exactamente? cuéntame porque tenemos una maldición tío vale qué bien preparado para otro boss sí sí siempre preparado ¿en dónde está? han ido todos a por ti eh no voy a preguntar pero todos a por ti han ido porque se han lanzado tan bestia o sea pero súper bestia han ido a por ti pero vamos que no han querido otro vale sí sí han pegado un salto y me han encerrado más bosses más bosses cuidado con estos eh vale voy a estar vale me tengo localizado eso ya es un puntazo porque la mayoría del tiempo me estoy perdiendo la cola la cola de guppy la cola de guppy pero no sabemos cuánta vida tienes la cola de guppy ¿qué hacía? no no la quiero no la quiero no 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 nada 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 bien bien chicos estamos bien vamos a darle vamos a comprar algo vale puta mierda objetos en realidad yo no sé ni qué objetos son ni qué hacen nada bueno conozco algunos de ver al rich que hubo una época en la que veía bastante al rich las braguitas las braguitas de mamá vale eso que hace vale vale hemos tenido algo de suerte pero mira es un vudú con no sé qué no sé cuántos bueno qué de cosas joder pues ya chicos la ran a la derecha se pueden ver todos los objetos que hay y si muevo la cámara podríais ver las estadísticas pero no pues chicos todo se decide aquí todo se decide aquí estás preparado para el combate final a lo soport creo que sí pero es directamente o hay que pulsar botón no hay que primero hay un combate pequeño y luego hay uno grande ah qué bien así que vamos a por ello vale y me dan ahora 25 buena vale ahora sí ahora sí viene el combate duro o sea para mí este combate para mí solo también es duro no te creas que no pero me tienes a mí cer así que a ver qué tal se nos da vámonos yo venga va entra ultra grid a ver ahora va a hacer una animación de que aparece tú dispara tú dispara y nada a esquivar como unos putos enfermos y y no te muevas mucho de aquí cuidado las monedas rompelas rompelas vale las monedas explotan vale si no las rompes joder y nos lanza monedas esto era lo que era yo antes no un keeper sí sube 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 vale ay estoy vale él se cura él se cura con las monedas o sea que si ves una moneda y puedes cogerla intenta cogerla si no no si no tampoco te mal con estas monedas también le curan vale porque tiene corazones tú para arriba porque las lágrimas ya harán lo suyo vale estas son unas puertas que no deberían abrirse porque si no nos joden la vida entera venga casi la mitad de la vida chicos se puede se puede y cuando se abren por qué se abren se abren si las monedas con forma de llave consiguen ser usadas no las matas pues se abren unas puertas se abren las puertas te has quedado abajo ven aquí ven aquí baja abajo que soy Sonic que soy Sonic no que soy eres un cerdo del Dragon Quest dispara dispara yo he dicho soy Sonic pero no te has llevado un corazón mío que no tendría que haberte llevado no sé por qué te lo han dado si yo a ver si yo tiro para arriba generalmente voy arriba del todo vale no me quedo en el medio que al ser el medio en este combate es pedirlo ya pero este me he quedado en medio sin querer la verdad o sea en este combate en el medio no existe vale vale pero que tiene parte 2 o sea ahora lo vamos a matar una vez que no es solo esto no 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 se convierte de oro que gracioso y tiene otra es igual pero más rápido cuida las puertas las puertas las puertas vale venga va y como puedes ver tiene más vida que mi puto padre o sea ves ahí se han abierto algunas puertas pero no pasa nada porque son muy débiles los enemigos los corazones también dan un poco igual si se cura pues se ha curado vale 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 lo tenemos lo tenemos no pares no pares se gana se gana esta se gana se gana vamos para abajo vamos para abajo vale ahora se va a transformar no te subas no te subas evoluciona ahí va y ahora salta de la puerta al oso no puedes estar en las puertas ahora te he visto quieto y he dicho ¿por qué se ha quedado quieto? no sabía eso de las puertas no puedes estar en las puertas vale pues yo no soy en las puertas en las puertas no sé dónde está pero bueno tú dispara cuidado cuidado ahora salta al oso al oso está dado está dado ahora salta cuidado mierda 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 mayday 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 sal sal estás ahí estoy bien aquí no no mejor ven conmigo ves porque si no no sé dónde va a saltar hostia bueno esto como pues está yendo un poco mal sí sí corre 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 conmigo conmigo ah bueno que te has ido al otro lado vale no puedo te han dado te han dado te han dado sí hombre te lo he dejado al toque mi rey o sea sí este por ahí este por ahí me ha quitado más vida tú que él pero es que yo no sé cómo es este combate terres tienes que entenderlo por favor me ha andado probablemente me ha andado bueno ha estado bien ha estado bien sí 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 mi cabeza bueno yo creo que por hoy o echamos otra lo que quieras echamos otra a un sopor pues venga vamos a cambia de personaje sí a ver esto no sé cómo va a funcionar voy a ponerme The Lost The Lost no tiene vida entonces no sé cómo vas a aparecer tú pero bueno no sé cómo vas a aparecer tú dale a ver no aparezco no puedes aparecer no soy un simple espectador oh vaya mierda vale vale pues ya está aunque muy mal me parece muy mal pero bueno voy a coger a Apolion vale Apollón vale o venga vamos a no sé cuál coger creo que este es más guay venga voy a coger a Forgotten ahora sí que me vas a joder porque ahora sí vale a ver Alonso si pierdes la vida se acabó la vida no me la devuelven vale sí he entendido los corazones de estos de hueso si se parten se rompen como los azules así que vale ya he aprendido un poco a jugar creo yo también estoy un poco oxidado pero bueno si hago no si hago así vale puedo disparar vale me puedo transformar en Aisha como ves ya vi un gameplay de este también este está guapo la verdad me mola este personaje porque puedo hacer así y coger la bomba ue ¿ha visto? grande grande Apolion siempre generalmente siempre suelo ir en esta forma yo lo de es Apolion ah no es claro es Forgot grande Apolion grande Apolion Apolion un grande grande Apolion ¿me puedes pillar esta vida? no ¿para qué? si estoy lleno vale vamos a la sala de oro bucket of lard bueno ah que no puedo tener corazones de que no sean de hueso vale vale bueno que rico que bien pues ya sabes como empieces a perder vida como un loco mal vamos si lo sé no nos la devuelven básicamente bueno pues ya te han dado no pero pero baja al sopor al sopor pues desapare no puedo bajar a tu sol tú tienes que venir conmigo porque tú vuelas y eso vale a ver a ver tranquilo tranquilo no sé si has perdido el container si un poco si la verdad es que un poco si la has perdido otra vez te han dado y me dan y me dan y me dan a mi ah no pasa nada pasa algo pasa algo chicos no ha pasado nada este es muy pro vale tenemos que ser los dos pro vale básicamente básicamente bueno no me han dado no me han dado te han dado ha sido fruto de tu imaginación 3 dollar bill me gusta me gusta lo suficiente oye como la es que mis lágrimas son espectrales las tuyas no ah bueno que tiene truco te voy a curar ya si 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 mejor dicen brah que brah brah dice brah brah dice brah te imaginas que dijeran brah ojalá eh ojalá sería un sueño dorado bueno los juegos lo rompemos bueno bueno pero cuanto disparas brah 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 que no te dejo en el fuego que el fuego es malo cocho eh porque vuelven vuelven a milas las balas bueno las balas el 3 dollar bill nos está afectando a los dos entonces las lágrimas cambian cada 25 segundos o una cosa así dicen brah entonces cada vez cambian ¿no? pero me hacen daño no bueno puedes lanzar lágrimas de IPK que explotan y esas si te hacen daño aaaah jocoso pero a mi eso no me pasa eh gracias graciasillo lo gente bueno vamos a por el o por Larry este no es muy difícil te dice un poco de brah bueno bueno eso de que no es difícil jajajajaja son dos son dos sí pero uy ya te han dado por eso porque no te des más vale quiero que no te des más te parece bien que no te des más y sobre todo me parece perfectamente no te puedes cambiar de bicho o sea no te cambies ni te quites porque a lo mejor así me quitas el contenedor o sea que no te quites ah vale 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 nos vamos chicos nos vamos nos vamos chicos joder base met 2 uff ahora tiro las lágrimas de fuego explotan cuando contactan con los enemigos a veces y esa explosión te puede hacer daño vale 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 cuidado y los negros explotan esas esas o sea en este caso hay que dispararles a los ¿sabes? claro sí sí solo en este caso no toques no toques el fuego no le iba a tocar no le iba a tocar hombre pero si es no será Sensical98 señor que me ha seguido antes en el directo de seco barra baja es aquí chicos tenéis muchas casas en los noppers no puedo con todo era o como era era seco ¿no? ¿era secio? sé pero bueno ¿cómo era? ¿seco o seco? no me acuerdo bienvenido estamos aquí jugando a Isaac porque nos ha dado ganas el señor este estamos a dobles Alon Sopor y yo increíble mágico casi mágico casi y está la cosa chunga ¿vale? está la cosa chunga yo me he pasado el juego 800.000 veces yo técnicamente soy buenísimo jugando tampoco voy a flipar pero pero está conmigo pero sí ese es el propio seco seco ¿ves? era seco y entonces está Alon Sopor y eso es un problema porque Alon Sopor no sabe jugar ¿vale chicos? no sabe jugar sí entonces ese corazón acuérdate de que está ahí el corazón eso es una mierda ¿vale? no lo queremos para nada acuérdate de ese corazón lo vamos a necesitar entonces llevamos a Forgotten que es el personaje secreto de After Beat Plus Forgotten sí Forgotten y si Alon Sopor pierde los corazones me los quita para siempre así es así es así es aquí mira la mata full de corazones entonces esperemos que no le dé nadie él está intentando no me va a dar nadie que poco confías pues sí normal que confíe poco espérate espérate tú acuérdate de ese corazón yo me acuerdo no te olvides no me olvido aquí pueden pasar varias cosas efectivamente aquí puede haber una sala secreta creo yo creo que sí efectivamente toma ya uh dinero uh más dinero vale no vamos a romper a ese tío porque tengo bueno tiene ojos de grid podemos romperle no la jugamos no la jugamos chico no la jugamos chico no la jugamos cinco de oro bueno está bien no nos vamos a quejar no nos vamos a quejar ¿cómo lo ves? ¿cómo ves la partida Alon Sopor? cuéntame yo estoy viendo esto perfectamente casi le doy una moneda eh chain and ball me lo voy a llevar es un poco puta mierda vale no me voy a engañar pero me lo voy a llevar por un motivo que es que si salen rocas como estas calaveras las puedo romper gratis ah que bien y si tengo cartas que rico las uso hostia eh ¿cómo te has dado? ¿con qué? ah has tocado el suelo al Sopor quédate quieto has tocado el suelo otra vez ay Dios mío me cago en ti porque esto siempre me pasa a mí ¿por qué no te estás quieto? te digo el suelo de pinchos no lo toques en estas salas menos bueno voy a tocar el suelo de pinchos hombre hombre es que ha canjeado la zanja periférica nuestro queridísimo amigo no sé se 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 lo que ves nada nada no 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 tiene más es gastarte gastarte uno en nada ¿qué te parece? te gusta te ha gustado yo si si una eh que disparo ojo ya me salió al Sopor al Sopor vamos a ver tienes que ver las constantemente tienes que ver lo que está pasando en el juego no no yo yo estaba viendo como se bugueaban mis lágrimas y traspasaban la pared vale entonces la zanja periférica tiene historia tiene una historia también no es la nada por la nada vale claro la zanja periférica viene de un cierto juego que se llama zombinoya el zombi el zombinoya y en ese juego que es de zombis como su propio nombre indica hay una construcción porque se construyen cosas que se llama zanja periférica entonces yo me quería cargar a los bichos terres no mejor mejor no entonces la zanja periférica vale vamos al boss dangel cuidado que este hace unos dases que no quieres otros que cortas son mis balas pues cuidado que mejor bueno a un sopor mira puedo salir con la vida de este si si que puede si a un sopor me cago un tío cuidado cuidado que eso es veneno si te da el veneno malo el que lo que suelta el suelo se queda como veneno lo verde lo verde lo verde veneno lo verde muy bien dote más veces me cago en todo esto está yendo pero putamente fatal y me dan a mi bueno a ver estamos vivos que es lo que importa si ahí está satán satán puede ser la salvación o una puta mierda puede ser vale pues no bueno entonces en este juego que se llama zombino ya pues en la zaja periférica resulta que no sirve para nada nadie debería hacerlo y cuando a la gente le sobra pero sabes que es lo mejor que la suelen hacer que la suelen hacer cuando la gente le queda un punto de acción mi moneda del canal pues lo tira a la zaja periférica porque bueno pues lo tiro aquí pum y es por eso tenemos nosotros la zaja periférica que no vale para nada así es así es cerrar tu dinero a la basura como debe de ser así es así es pero claro no me he dado cuenta que señor señor senkishin kyle pues como solamente tendrá unos 300 puntos de acción porque claro en nuevo son pocos así es así es y es que las recompensas no sé digo que bajas son pero en realidad coño no se consiguen tan rápido ¿sabes? the sad onion buena esta the sad onion está muy sad ya te ayudo así la referencia que cuando cortas claro cuando cortas un onion pues un onion sí un onion exactamente un buen onion para que sirve de escolta activa no lo pone para dirigir la raid lo pone que puesto pone eso pone que vale para la raid o soy tonto y no lo he puesto claro entonces tú pones un canal que quieras que le hagamos raid y entonces le hacemos raid a ese increíble canal está barato la verdad me están llamando a la puerta un segundo aquí estoy hola aquí está como cambio de escena eh madre mía vale vamos a vamos a pillar la bombita no vamos a ir a por el boss esto vamos a buscar la tienda porque está la cosa está la cosa real está la cosa seria pues sí pues eso la raid y tal yo no tengo amigos tengo algunos canales amigos pero digo bueno así a lo mejor alguien me descubre un canal nuevo y es una cosa que bueno está bien está ahí se me ocurrió bueno no se me ocurrió a mí ¿sabes? lo ponen Twitch espera un segundo ¿qué te ha pasado Alonso por barra baja? ¿qué has hecho? ¿por qué se ve así el juego ahora? ¿cómo que así? ¿qué he hecho? ¿he hecho algo raro? ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? no entiendo ¿alosopor ¿estás viendo esto? señor alosopor mira mi streaming ¿qué? ¿qué está pasando? espera ¿la ha visto ya? voy un segundo que lo tengo cerrado porque me daba lajo o algo yo que sé que era me daba ¿qué está pasando? ¿qué? ¿tú no lo ves? pero me estoy metiendo ah vale ahora lo arreglo ¿vale? es que a ver si lo vea a un sopor ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno voy a ver si lo arreglo no no lo he arreglado ¿qué está ocurriendo? voy a dame un segundo dame un segundo sí, sí lo he visto pero es que a mí no me sale no entiendo chicos es como si no estuvieras en el juego ¿cómo que no estuviera en el juego? pero sale mi cara ¿no? porque vale ¿qué? ahora ha agraciado este te empieza hasta a cortar ¿ha petado? ¿de una manera? ¿me escuchas? ah que que bueno ¿me escuchas Alonso? sí, sí yo te escucho ¿qué ha pasado? ni idea ¿qué ha pasado? ahora vaya ahora tenemos que empezar el suelo de nuevo el suelo pero bueno pero bueno yo ya me voy a ir ah que te vas que tienes que ir que sí que sí que sí ah vale pues chicos con este increíble bugazo con este increíble final volveremos a jugar no os preocupéis estaremos más ran más locas los dos Isaac he flipado ¿vale? he flipado menos mal que me lo has dicho porque si señor señor sensical menos mal que me lo has dicho probablemente el modo deep night sí o sea sí y no digo he pensado que podría ser el modo deep night pero el modo deep night técnicamente hace esto esto es lo que hace el modo deep night pero solo se ha cambiado el juego no mi cara entonces por eso he dicho ¿qué está pasando? pero bueno Alonso parte en paz sí sí no mueras gracias por este increíble capítulo raro venga que le vaya bien señor muchas gracias por pasarse por el stream a todos me despido se va adiós yo me voy ahora ahora se va ahora se va pero bueno hemos jugado hemos reído adiós sí sí ha estado bien ha estado bien está divertido todo esto del remake play como se llame me voy chicos me voy yo también gracias Sensical Alonso por todo el mundo todo el mundo pelos amazote increíble todo el mundo gracias nos vamos a ir mañana más creo bueno sí mañana más de otra no lo sé de algo pero no mejor porque es imposible no moráis no lo sé 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 Gracias.